Música 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 Que se escuche fuerte el aplauso por favor Música 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 Yasmín Ayala Yasmín Ayala Yasmín Ayala Yasmín Ayala Yasmín Ayala Fuerte el aplauso por favor para nuestra reina saliente Ella nos dirá unas palabras de despedida Hola, muy buenas noches Estoy convencida de que las oportunidades se nos presentan día a día Y hoy se da la ocasión para mis tres compañeras que les toca vivir esta experiencia Antes de dejar mi reinado, quiero dejar como despedida el recuerdo de un año inolvidable Describiendo los triunfos, las alegrías y el aprendizaje No cambiaría ni un instante ni un momento de este periodo Miro atrás y me lleno de satisfacción y de nostalgia Entrego la corona de reinas de las fiestas patrias Pero no la alegría de haber vivido con mis padres, mi hermano, mi familia, mis amigos Y todos ustedes que me brindaron de su apoyo También las personas que no están en este certamen Pero que me apoyaron Muchas gracias Especialmente a la comunidad La Tepusa Este recuerdo Este recuerdo quedará en mí durante el resto de mi vida Pues la distinción que recibí como reina No solo representa la belleza física Representa también solidaridad, compromiso social, alegría, tolerancia Lucha y determinación Llevar esta corona, un objeto que atrajo tantas miradas Miradas que me empujaron a ser cada vez mejor persona Ciudadana y mujer Constituyen para mí un recuerdo imborrable Este certamen y mi condición como reina Me dejaron miles de aprendizajes y cientos de valores Me hicieron sentir en las venas El orgullo de pertenecer al municipio de Numarán Un orgullo que quise y quiero transmitir siempre Llevar sobre mis hombros la palabra Reina de Numarán 2017 No fue fácil Pero sí que vale la pena Pero este sentimiento no acaba aquí Muchas gracias y buenas noches Yasmín Ayala Y se escuche fuerte el aplauso para la aspirante Yasmín Ayala Y por supuesto Alejandra López Conocer los lugares Hay que esperar nada más unos segundos Mientras se termina el conteo Ahora vamos a dejar que estas chicas pasen detrás del escenario Para que se pongan un poquito más nerviosos Se trata de Se trata de Regidor no se ponga nervioso Todo está bien Se trata de Yasmín Ayala Le brindamos un fuerte aplauso Por favor Les pedimos que procedan a coronar A la segunda princesa 2018 Yasmín Ayala Reina 2018 Fiestas Patrias Numarán 2018 Que juntamente El jurado Y ustedes público Tanto en el jurado Como en el público Esta chica Obtuvo la mayor puntuación Nuestra reina Fiestas Patrias 2018 Es Alejandra López Que se escuche Fuerte el aplauso Por favor Muchas Muchas felicidades A la nueva Reina Fiestas Patrias Hay que esperar por favor A ser coronada Primero La primer princesa Pedimos A nuestra síndico Coronar Yeri por favor Pasa al frente Nuestra belleza Por siempre Me he ido Pasa al frente Yo me lloro El gran corazón Siento que cada vez Que me despierto La costura de mi tierra En el lugar donde nací Veo Las montañas y verdaderos Es mi tierra mexicana Por Dios estoy de ti Nuestra belleza Nuestra belleza Por siempre En México Y de manos Del ciudadano Presidente Municipal De Númarán Es coronada Nuestra nueva reina Fiestas Patrias Númarán 2018 Fuerte el aplauso Por favor Buenas noches De nuevo Muchas gracias Por su apoyo De verdad Se les agradece mucho Y gracias por Haber confiado en mí Gracias Muchas felicidades A las tres Bien Las despedimos A las tres Con el aplauso Que se merecen Muchísimas gracias Yendi Yasmín Y Alejandra A nombre del gobierno Municipal De Númarán En el lugar De Númarán En el lugar De Númarán De Númarán De Númar 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 De marchar en la venta y haber perdido, de conmigo perdido, de conmigo perdido, de conmigo perdido, de conmigo perdido. De marchar en la venta y haber perdido, de conmigo perdido, de conmigo perdido, de conmigo perdido. De marchar en la venta y haber perdido, de conmigo 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 perdido, de Y aún no tengo miedo, porque en el lugar era mi amor Me encantó tanto, en el lugar y en el lugar Te voy callando, se da mi forma, te quito tanto Gracias, gracias, buenas noches, no maran mi chaval y todos sus alrededores Están todos, cada uno de ustedes, bienvenidos a la música Del amor a la música de mis amigos, dos queridos Vamos a ir, no sin antes hacer algo que para los ríos es muy importante Deseando que también para cada uno de ustedes les parezca así Me parezca así juntos esta noche especial y única que repite Eliminar un aplauso a quien nos permite llegar a todos los lugares Y luego regresar con bien a nuestro destino, a casa Mi deseo para cada uno de ustedes, que todos lleguen con bien a casa esta noche Les parezca así juntos un aplauso al viaje de arriba, adiós Con permiso que todos lleguemos con bien a casa, venga, venga Acabo de reivindicar, ya lo puedo A ver esas chicas enamoradas Vamos a dar para todos ustedes Esta canción que grabamos hace algunos años atrás Porque estás enamorada ¿Venga? Música Amor, amor, si huele está de cristal Y si verás un día donde clasarás el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, si huele está de cristal Te llena de luz un día donde clasarás el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Mi melodía Y con poliéndolo Me dije el día Nací más de mí y para ti Estaba con su voz El color es muy fácil y dice Amor, 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 te quiero de verdad Es muy fácil la canción, es así Amor, amor, te quiero de verdad 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 Música 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 Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti, tengo miedo de vivir, pero también tengo al amor en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti, tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti, tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti, tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti, tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quiero en ti. ¡Suscríbete al canal!